Y se fue creando un escenario en el cual se comenzó a justificar por quienes hoy día están en el gobierno, entre otros, y también una parte importante de ciertos intelectuales, que la violencia era una herramienta legítima frente a la injusticia. Se inventaron algunos su propia dictadura, yo no voté por Piñera, no habría votado jamás por Piñera, pero ya que sea dictador me parece que hay una cierta diferencia. Se habló de violación sistemática de los derechos humanos, porque esta generación tenía que crear su propia dictadura, su propia épica, porque estaban profundamente decepcionados de que la generación de los 80 sí había tenido su épica y ellos no. Y llegar a decir, hay detenidos desaparecidos, es una afrenta brutal contra los verdaderos detenidos desaparecidos y su familia. Entonces, se empezó a crear un escenario, el cual fue validado por también la líder académica, ojo con esto, y por qué no decirlo también en algún minuto por ciertos líderes de opinión.